Hay quienes piensan que el pueblo es ignorante y hay que tenerlo relegado en la pobreza para tenerlo a su disposición. Hay quienes pensamos que el pueblo es sabio, que nuestro pueblo tiene una gran conciencia histórica de este gran colectivo, de esta gran nación que se llama México. Todo el poder al pueblo de México. Queremos transitar, como lo propuso en campaña el hoy presidente de la República, a una democracia participativa. Esto no es una reforma para un presidente, es para cambiar para siempre nuestro sistema político. En Morena coincidimos con el presidente, que nuestro México se siga una de las lecciones más claras del legado cuarista. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.